Carrillo, salió este muchacho agresivo en el primer asalto, como que buscándote un poco, lo estabas analizando un poco, cuéntanos. Sí, pues el africano es, primera vez que lo veo, es de poca experiencia, pero gracias a Dios se nos pudo dar la victoria a Marco y a Alhanka. Ahora nos peleamos con el mexicano, esperemos ganarle también, por favor de Dios. Vimos que lo separaron un poco, tu entrenador te dijo algo, como que tire. Viste la estrategia, ya lo viste venir, porque tiraste el primer swing, lo fallaste y después... Sí, el profesor me decía que lo que era con suave, con calma, que el knockout sale. Entonces, gracias a Dios se nos dio el knockout por la vida rápida y estamos misteriosos. ¿Sentiste ese golpe ahí? Sí, lo sentí bien fuerte, fue para ganarle a él y cualquiera. ¿Ya venía cuando venían esos pasos hacia adelante? ¿Venías que venía después que ya le estaba tirando? Seguro, porque el profesor me decía a mí que era paso atrás, gancho y swing, y salió. Y ahora, ¿qué le quiere decir a toda la gente de BoceoColombia.com, a la gente de Barranquilla, a la gente del barrio Ojo, el bosque? Pues, toda la gente que siga al BoceoColombia.com, que Dios los bendiga, que los proteja, y que nos siga, que vamos a clasificar para esos reganeros. Dios los bendiga, un saludo al barrio El Bosque y a mi hermano León Alcarrillo. ¡Gracias!